Para el próximo jueves 30 de agosto, en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo, en la Comuna 5, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, con el apoyo de la Alcaldía, realizarán la segunda feria de la formalización, espacio en el que podrán participar empresarios, comerciantes y emprendedores. Además de Cámara de Comercio, la Alcaldía Municipal, la DIAM, Bomberos Voluntarios, la Oficina de Trabajo, Saico Asimpro, que la gente que tenga inquietudes sobre estas entidades, los servicios que prestan estas entidades que vamos a estar allá en la cancha del Primero de Mayo, pues puedan acercarse, puedan tener un contacto directo con las instituciones en la ciudad, puedan conocer los servicios, puedan resolver inquietudes, incluso hacer trámites. La convocatoria está programada desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en jornada continua. Aquellas personas que tienen una idea de negocio y no saben cómo cristalizarla, o aquellas personas que ya tienen un negocio funcionando y no lo han formalizado, pues que se acerque, que puedan aportarle eso a la ciudad. Pilar Contreras, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio, confirmó la vinculación de entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio del Trabajo, entre otras del orden local. La feria es abierta y es importante porque para quienes ya están formalizados y están sosteniendo un negocio y tienen empleados, pues quieren conocer sobre sus obligaciones laborales, sobre cómo deben proceder, si tienen algunas dificultades, si tienen inquietudes con respecto a lo que es su parte con los empleados, pues pueden dirigirse al stand de la Oficina de Trabajo. En el caso de las obligaciones tributarias, pues para el stand de la DIAN. Los convocados podrán acceder a asesorías empresariales, resolución de conflictos, licencias de seguridad, derechos de autor, conciliaciones en conflictos laborales, entre otras. Gracias.